La belleza del mar Adriático es conocida en todo el mundo. Aguas cristalinas y playas rocosas con pueblos antiguos construidos en piedra. Pero el mar es sólo uno de los muchos tesoros de Croacia. Sus ríos son su mayor tesoro. Son lugares de genuina naturaleza salvaje, con hábitats de animales que han desaparecido en otras partes y enclaves de una belleza extraordinaria. Desde las vastas llanuras aluviales hasta los oasis en sus abruptas costas, los ríos croatas rebosan vida. Para muchos animales salvajes, estos ríos son su único hogar. Los ríos de Croacia, tan diversos y mejor conservados que en ningún otro lugar de Europa, siguen fluyendo en libertad. Ríos de Croacia En el extremo norte del país, el río Drava atraviesa una fértil llanura. Su curso marca la frontera natural con Hungría. Aunque la mayoría de los ríos de las tierras bajas europeas han sido destruidos por presas y regulaciones, el Drava fluye libre sin esos grilletes letales. Se abre paso a través de la tierra, la arena y la grava que se ha depositado aquí a lo largo de milenios. Arrastró las rocas desde los Alpes, desmenuzándolas en su vientre espumoso, y las dejó atrás en forma de arena o de grava. Aquí el río elige su propio camino y marca su propia frontera. En los últimos 100 años, la confluencia de los ríos Mura y Drava ha cambiado de ubicación varias veces. El Drava tiene aquí suficiente espacio para crear nuevos hábitats y renovar continuamente los más antiguos, bancos de arena, taludes, brazos, pozas y bosques. Estas imágenes parecen sacadas del apocalipsis, pero son, de hecho, escenas de renacimiento. Esta es la clave de su biodiversidad. Cuando su caudal disminuye, las barras de arena y grava emergen como depósitos de sedimentos inertes. Pero inmediatamente, las plantas comienzan a conquistar este terreno yermo. Expuestas al sol y con poca tierra, solo sobrevivirán las más resistentes. Las aves crecen deprisa, formando una espesa maleza que prepara el suelo para otras plantas. Las aves visitan los bancos de grava para alimentarse de los pequeños animales que el río ha arrastrado hasta allí. Un chorritejo chico parece emerger entre la grava que aún no ha cubierto la maleza. Tras aparearse, la hembra incuba ahora sus huevos. Ha movido algunos guijarros y ha puesto sus huevos entre ellos. Sus huevos son difíciles de distinguir de los guijarros. Eso los protege de sus potenciales depredadores. Cuando la hembra detecta un peligro potencial, se posa sobre un nido falso para desviar la atención de los huevos. Y, para atraer la atención sobre ella misma, también finge tener una ala rota. En cuanto ve que el peligro ha pasado, regresa rápidamente a su verdadero nido. Muchas otras especies de aves han encontrado su hogar y un lugar para anidar en los bancos de grava del río Traba. El charrán común es una de ellas. Le encanta la compañía. Así que unas 30 parejas de charranes han anidado aquí. Juntas, su seguridad aumenta. También ponen sus huevos sobre la grava desnuda. En los bancos están protegidos de los depredadores de tierra firme. Pero, si fuera necesario, los charranes defenderán ferozmente a sus crías. Varias semanas después, los huevos ya han eclosionado y los polluelos dependen totalmente de sus padres. Los charranes, los cuales son también la única protección contra el sol implacable. Es tan fuerte que los guijarros parecen reverberar por el calor. Los charranes patrullan volando en busca de peces. Pueden detenerse en el aire para detectar a sus presas. Pero esa no es su única arma. Una combinación letal de velocidad, agilidad y trabajo en equipo, los convierten en unos cazadores consumados. Cuando localizan un banco de peces, comienza el ataque aéreo. Los charranes se hunden en el agua como proyectiles. Buceando, pescan peces en su hábitat con facilidad. Y regresan con ellos en sus picos para sus retoños hambrientos. Los polluelos engullen torpemente sus primeros bocados. Las orillas más abruptas del río también están muy concurridas. Estos taludes escarpados los protegen de los depredadores. Por eso han ido aquí los aviones zapadores. Esta ave es familia de las golondrinas, solo que más robusta, marrón y con las alas más cortas. Aquí anidan juntas decenas, incluso cientos de parejas de aviones zapadores. Con sus finas patas se excavan galerías de hasta un metro de profundidad, donde hacen sus nidos circulares. Ahora, a finales de la primavera, las crías ya han nacido y tienen que alimentarlas constantemente. El bullicio en las inmediaciones de la colonia recuerda a una colmena. Los padres no necesitan ir muy lejos en busca de alimento. En la superficie del agua, los insectos son presas fáciles y forman la base de su menú. Una pareja de estas aves puede llegar a devorar hasta un millar de mosquitos sedientos de sangre. Los pollolos hambrientos aguardan impacientes. Están a punto de caerse del nido cuando los padres traen un sabroso bocado. Los abejarucos son más coloridos, pero menos numerosos. También excavan y construyen sus nidos al final de un túnel. Antes de aparearse, el macho debe demostrar que es digno de la hembra. Así que le lleva un delicioso bocado, una abeja, una mosca, un abejorro, una libélula grande o incluso un peligroso avispón. Solo entonces podrá convertirse en padre. Un brazo de agua sale del curso principal del río y fluye a través de la llanura aluvial. A menudo serpentea en paralelo al curso principal. La corriente en el brazo del río es más lenta y la vegetación más abundante. Estos brazos laterales son lugares que atraen tanto a los animales del bosque como a los acuáticos. Las serpientes surcan el río mientras que los ciervos y los corzos acuden a sus orillas para disfrutar de las sabrosas y frescas ramas de sauce. Antes del amanecer, un castor acaba su guardia nocturna y regresa a su guarida para un merecido descanso. El agua estancada y poco profunda está llena de alevines de peces, la comida favorita de las aves. Las llanuras aluviales son lugares clave para su reproducción. Las aves acuáticas vienen aquí desde las áreas de anidación cercanas para alimentarse en paz. La cigüeña negra es un ave tímida y escasa, pero a diferencia de la garza real, su forma de cazar es explosiva. Las garcetas son unas danzarinas magníficas. Las barras a la izquierda y escasa, peroф. Las barras a los mercados. El carma favorita tiene fechas para alimentarse con seis o cuatro y dos. Las barras a la cual pulsa. Las bardzo conardes tenemos los ojos scentos más compuestos. Laieves las barras alas y escasa. Los seekos acho que la que laن 않는 en la tierra armada y lo hará lo. Las barras son las barras ansiasmo sittensas de las barreras y los beneficios poco al menos de las horas compartidas. En mayo, los bancos de grava corren peligro. El nivel del agua aumenta hasta niveles peligrosos. La nieve de las montañas, donde nacen los ríos, comienza a fundirse. Los torrentes se precipitan hacia las tierras bajas que se inundan con las lluvias primaverales. Los cauces de los ríos se vuelven muy pequeños para tal cantidad de agua. En primavera, los ríos de las tierras bajas se inundan. Las aguas rojizas del Drava se encuentran con las aguas marrones del Danubio. Es como si esas aguas se negaran a mezclarse durante cientos de metros. Como el Danubio es uno de los ríos más caudalosos de Europa Central, su cauce no puede acoger grandes cantidades de agua cuando hay crecidas. El exceso de agua inunda esta vasta llanura aluvial. La de Copasquirit es una de las llanuras aluviales más extensas y salvajes. El agua llega hasta aquí a través de los brazos naturales del Danubio. Y permanece durante semanas, incluso meses, en medio de un lecho de juncos y sauces, creando un enorme humedal. Esto es ahora un paraíso para anfibios y reptiles. El agua aún está fría, por lo que este galápago europeo se sube a un tronco caído para tomar el sol. Mientras dura la gran inundación, la tierra se reduce y las tortugas se acurrucan sobre el tronco flotante para calentarse. A las ranas no les molesta el agua fría. Estas voraces cazadoras acechan inmóviles y luego saltan de forma explosiva sobre los insectos. Una libélula hembra pone sus huevos en el agua. Sin embargo, debe tener cuidado para no convertirse en el almuerzo de un pez hambriento. La abundancia de peces, anfibios y reptiles atrae a muchas aves hasta aquí. El resultado es una gran diversidad biológica. En Copacchkirich viven cerca de 300 especies diferentes de aves. No solo las plantas y los animales se han adaptado a las inundaciones persistentes. Estas aguas también mantienen vivo este ecosistema excepcionalmente rico. Cuando acaban las inundaciones, parte del agua se retira hacia el río y solo quedan atrás las pozas más profundas. El sol seca lentamente el agua que queda en esta llanura. Los jabalíes se acercan a sus embarradas orillas. A principios de primavera, las hembras traen aquí a sus crías para alimentarlas. Con apenas esfuerzo, las garzas grises se dan un festín con los peces que han quedado varados. Incluso la culebra de collar husmea un almuerzo fácil y seguro. Y engulle los peces que ya estaban condenados a muerte en las charcas ya casi secas. Copacchkirit es la tierra de la abundancia. Las charcas más profundas se convierten en un caldo caliente ideal para que se reproduzcan muchos animales acuáticos. Millones de larvas de mosquitos pululan aquí. Cuando eclosionan, esta zona se convierte en una pesadilla de pequeños vampiros voladores. A finales de agosto, cuando los días siguen siendo cálidos, pero las mañanas son frescas, comienza la temporada de celo del ciervo. Los machos más grandes salen al claro y comienzan a berrear. Su llamada de apareamiento resuena por todo el bosque. El macho intenta crear un harén de hembras que luego defenderá celosamente de sus competidores. Los machos pueden llegar a perder hasta 30 kilos por la vigilancia permanente, las peleas y la tensión. La intensidad del berrido refleja el estado de su salud y fuerza, por lo que los ciervos más jóvenes se mantienen alejados de los que están en su plenitud. Lons Copolle es una enorme llanura aluvial cerca del Saba, uno de los grandes ríos de Europa central. Y a principios de primavera, cuando se desborda, inunda los bosques y las extensas llanuras aluviales. Los ríos más pequeños, como el Londia, el Iloba y el Estruga, vierten sus aguas en el Saba. El agua cubre los campos durante la temporada migratoria de las aves. Hay comida en abundancia, como una mesa preparada para las hambrientas y cansadas viajeras del norte. Las aves zancudas se dan un festín aquí, ya que pueden chapotear en el agua con sus largas patas. Un pigargo europeo observa todo lo que pasa. Es un residente permanente del Lonscopolie y estos prados, que permanecen bajo el agua durante días o incluso semanas. Son su territorio. Para muchos animales, este es el momento perfecto para desovar. En primavera, los sapos de vientre de fuego ofrecen sus espectaculares conciertos. Los machos cantan en coros, compitiendo con los rivales, mientras flotan para atraer a las hembras. Los homormujos labancos, por su parte, no cantan bien, pero son grandes bailarines. Tanto el macho como la hembra refuerzan ritualmente su relación y se preparan para criar a sus retoñas. El lago se convierte en una pista de baile. Los peces llegan a estos campos desde el Saba y otros ríos. Las carpas prusianas desoban cuando el lodo se asienta y el agua se calienta con el sol primaveral. Varios machos persiguen a una hembra. Todos esperan ser el primero en transmitir sus genes a la nueva generación. A la sombra de los robles, fresnos y alisos, dos tortugas se aparean sobre un árbol caído. Con sus caparazones a cuestas, eso no resulta nada fácil. La hembra decide que ya es suficiente y el macho cae al agua. Los habitantes del Lonscopollie se han adaptado a las inundaciones, pero también a convivir con los animales salvajes. En las vastas praderas de las llanuras aluviales, los animales domésticos pastan al lado de los silvestres. Cuando el agua empieza a retirarse, los cerdos disfrutan en el fango. Tras un largo invierno en los establos, los caballos vuelven a los campos. Corren por las praderas disfrutando de su recién encontrada libertad. Las vacas los siguen de cerca. Sus dueños las visitan regularmente para darles de beber, pero estos animales encuentran comida solos. Los animales de las granjas viven en las praderas todo el año, salvo durante el invierno y la estación de las grandes inundaciones. Y pastan junto a las garzas y otras aves de los humedales. En primavera, lo único que queda de las inundaciones son pequeñas charcas, ahora rebosantes de animales. En medio de este paisaje se encuentran las antiguas aldeas rurales de Posabina. A pesar de las inundaciones, aquí siempre ha vivido gente. Los campos de las tierras bajas los reservaron para pastos, pero en las zonas altas cultivaban los campos y construían casas. Las cigüeñas acaban de volver al pueblo. Con su ensordecedor crotoreo sellan su relación de por vida. Después de esto, llegará el momento de cuidar a la descendencia de este año. Veinte parejas de estas grandes y blancas aves anidan en el pueblo de Chigoch. Algunas de estas antiguas granjas soportan nidos enormes. Construidas con vigas de roble, las casas se pueden desarmar y trasladar a otro lugar en caso de inundación. La cigüeña no se aleja mucho para encontrar comida. Solo necesita posarse en los prados húmedos y en los bosques próximos a la aldea. Un mes después, los polluelos ya han salido de sus huevos. Ahora la cigüeña debe traer comida constantemente a sus polluelos hambrientos. Las ranas son una presa frecuente. Sin embargo, la serpiente es su favorita a pesar de que su longitud es un inconveniente, ya que todas intentan cogerla al mismo tiempo. Cuando comienza el verano, aumenta su necesidad de alimentos. La cigüeña vuela hasta los pastos y caza junto a los animales de la granja. El calor y los mosquitos reinan sobre la llanura aluvial. La cigüeña busca atenta una presa entre las vacas y los caballos. Cada bocado cuenta, por lo que caza incluso pequeños insectos. Los caballos intentan refrescarse en las charcas que cada vez son más y más pequeñas. Las vacas también van a refrescarse en el agua. En el tejado cada vez hace más calor. Además de proporcionarles una sombra protectora, los padres dan agua a los pequeños. Al mismo tiempo, los refrescan salpicándolos con agua, como una ducha. En la parte más estrecha de Croacia, las colinas se transforman en montañas. Aquí, la tierra fértil deja paso a una dura roca conocida como karst. Las formaciones karsticas cubren casi la mitad de la superficie de Croacia y sobre estas montañas cae una cantidad enorme de lluvia. Esta es la región más húmeda de Croacia con más de 3.000 litros de lluvia al año. La de Gorski-Kotar es una región montañosa cubierta de extensos bosques, los cuales son el reino del oso. Las cumbres croatas no superan los 2.000 metros, por lo que no hay muchos picos rocosos. Sus inviernos largos y fríos hacen que esta sea la tierra de la nieve y el hielo. A principios de primavera, toda esa nieve se funde. Los arroyos y los ríos de montaña forman pequeños y espumosos rápidos en el cauce rocoso del río. En esta época del año, las flores primaverales decoran las orillas de los ríos. Bandadas de efímeras pululan sobre el agua. Tras aparearse, las hembras pondrán sus huevos en el lecho del río. El mirlo acuático europeo, que anida junto a los rápidos, se alimenta de sus larvas. Las truchas, el símbolo de los ríos rápidos de la montaña, también las devoran. No son muchos los ríos que fluyen atravesando las montañas de Croacia. Sus aguas penetran rápidamente en el subsuelo a través del terreno poroso de los Alpes dináricos. Luego, esos ríos emergen al pie de las montañas, donde el suelo resistente al agua los mantiene en la superficie. El río Kupa corre entre las colinas más bajas, donde la exuberante vegetación oscurece las rocas. Esta es la región del Karst Verde. Aunque el nacimiento del río Kupa se encuentra a 10 kilómetros del mar, sus aguas fluyen en dirección norte, donde desembocan en el Saba y pasan a formar parte de la cuenca del Danubio. El Kupa atraviesa Karlovach, la ciudad de los cuatro ríos. El Merez Nietzsche se distingue tanto por su exuberancia como por el fenómeno del Karst. En lugar de ser un río rápido y monótono, tiene balsas con cascadas y lagos de aguas lentas. Las barreras dan lugar a cientos de cascadas. Este río se parece a los lagos de Plitvice, pero sus cascadas se suceden a lo largo de 60 kilómetros de su curso. Son cascadas cortas, a menudo escalonadas. A sus pies se produce un estruendo de agua y burbujas. ¿Qué clase de sustancia creó las barreras que dividen el río dando lugar a estas cascadas? La toba es el principal escultor de este paisaje fluvial y, con él, del mundo viviente. Para saber cómo se produce esto, debemos mirar en el interior de las cascadas. El agua que atraviesa las rocas kársticas está llena de iones de piedra caliza disuelta. Aquí, en las cascadas, esos iones invisibles se unen formando cristales. Las burbujas de aire son uno de los elementos necesarios para que se forme la toba en la boca de las cascadas. El otro elemento clave es el musgo acuático. Sus tallos fijan la piedra caliza, de forma que el agua no puede arrastrar los cristales de toba. Cuando ésta se forma, el musgo la recubre con una costra marrón. Con el tiempo, la toba termina ahogando al musgo, cuya muerte supone el nacimiento de una roca nueva. Mientras que otros tipos de rocas necesitan millones de años, el crecimiento de la toba es visible en el plazo de la vida de un ser humano. Su acumulación continúa sobre las frágiles estructuras del musgo y termina formando cascadas más altas. Cuanto más grandes y altas sean éstas, más espectaculares serán los saltos de agua. Sin embargo, justo después de las cascadas, el Mereznicea muestra un rostro totalmente diferente. Las barreras ralentizan su caudal, por lo que el agua apenas fluye. Este es un verdadero humedal de flujo lento. En sus riberas crecen plantas acuáticas multicolores. No es sorprendente que aquí abunden las ánades. La cuna de las aguas de Toba es un mundo verde. Esta ha construido un relieve exótico de grandes rocas y estrechos canales. En otras partes, el lecho del río se convierte en una jungla perfecta para que crezcan los nenúfares, el loto y otras plantas acuáticas. Los tallos de los nenúfares se elevan desde su frondoso lecho y casi rozan las ramas de los sauces que se inclinan sobre el agua. Los bancos de peces se deslizan tranquilamente por este bosque submarino. Muchos ríos croatas son ricos en Toba. Esta sustancia también está presente en las aguas del río Corana. Este río nace en uno de los lugares más hermosos del mundo, los lagos de Plitvice, que se encuentran en medio de los espesos bosques del Ica. Estos son, de hecho, piscinas naturales con barreras de toba que crearon sus mundialmente conocidas cascadas. La cascada de Saftaschi cae desde el último de esos lagos y conecta con la cascada de Plitvice. Es en esta maravilla de la naturaleza donde nace el río Corana. No todos los ríos nacen al pie de una cascada. Algunos nacimientos son muy tranquilos, pero no por ello menos atractivos. Desde las profundidades del subsuelo, el agua brota en la superficie y crea un lago casi inmóvil. Algunos de estos pozos tienen más de 200 metros de profundidad. El río nace en la fuente de este lago. Casi la mitad de los pozos cársticos tienen este aspecto. Este tipo de pozos aparecen en los campos de tipo cárstico, mesetas situadas entre colinas o altas montañas. La región del Ica, al pie de la cordillera Pelebit, es un lugar brutalmente frío. En primavera la nieve se funde y produce una cantidad enorme de agua. Las aguas del río Subaía fluyen solo en la estación más lluviosa del año. Las lluvias abundantes y la nieve fundida de Pelebit inundan en su cuenca. Unas pocas semanas después apenas lleva agua. Muy pronto se quedará completamente seco. Aún así hay lugares donde el agua dura más tiempo. El Cravasco Pollier es un lago inmenso en primavera. El agua no llega aquí desde el río, sino que emerge desde el subsuelo. Las aguas del Karst tienen un vínculo con el subsuelo. Los ríos solo son su manifestación en la superficie. Cuando el agua regresa al subsuelo y el sol seca la tierra, los campos se transforman en praderas. El fino sedimento procedente de las colinas cercanas sella la superficie porosa de los campos kársticos creando una llanura. Aquí hay muchos ríos. Fluyen despacio, incluso formando meandros. Junto al río Dretulia, en las Turberas, crece una comunidad vegetal muy especial. El suelo siempre está húmedo debido a que los musgos almacenan el agua como una esponja. Un pequeño jardín botánico de plantas se ha adaptado a la humedad. Aquí crecen el carrizo, el junco lanudo, las orquídeas e incluso plantas carnívoras. Estas plantas depredadoras compensan la falta de minerales en una tierra húmeda y con pocos nutrientes. La grasilla, por ejemplo, atrapa a los insectos con sus pegajosas hojas. Una hormiga imprudente ha trepado por la planta y se ha quedado pegada. Ahora la grasilla la está ingiriendo. El río Gashka, el más conocido del Ica, nace en el comienzo de un campo kárstico. Tiene una longitud de 11 kilómetros. Las aves tienen aquí alimento en abundancia y los zampullines han encontrado su lugar y están ocupados criando a sus polluelos. Los padres se sumergen en busca de comida mientras los pequeños lo siguen. A menudo, los padres se convierten en una cálida balsa en la que los polluelos pueden descansar. A pesar de que sus frías aguas nunca superan los 11 grados centígrados ni siquiera en verano, el lecho del río Gashka está cubierto de abundante vegetación. Las truchas marrones que pueden alcanzar un tamaño impresionante se ocultan entre la vegetación. gracias a ellas este río es la meca de los pescadores con mosca. Aquí se aplica estrictamente la regla de captura y suelta. Los beneficios del río y de la llanura atrajeron al hombre. Desde la antigüedad, sus habitantes han construido molinos de agua para aprovechar la fuerza del río. Los molinos de agua de madera del pozo Mayer se integran armoniosamente con el río Gashka. Una piedra muele el grano y lo convierte en aromática harina. Antes de que apareciera la electricidad se construyeron este tipo de molinos de agua en muchos ríos croatas. Las cascadas son una fuente de energía natural y, por lo tanto, un lugar lógico para construir molinos de agua. El molino de agua del río Mirna en el pueblo de Kotri, en Istria, es uno de los más bellos. Este aprovecha parte de la energía de las cascadas naturales y se funde con el paisaje. El río ha esculpido un estrecho cañón y las corrientes han abierto hendiduras que parecen gargantas. El pueblo se llama así por ellas. Muy cerca de allí, sobre las magníficas cascadas, fluye el río Pasinsichal. Tras pasar por la antigua ciudad de Pasin, el río desaparece en una gruta enorme. Después de los últimos rápidos y cascadas, desaparece en la oscuridad del subsuelo. A menudo, los ríos cársticos emergen en una parte del territorio y, tras fluir bajo el sol, vuelven a sumergirse en la oscuridad del subsuelo en otro lugar. Por eso, se los conoce como ríos subterráneos. Invisibles a los ojos, en una oscuridad eterna, las aguas de los ríos subterráneos siguen fluyendo, lejos de la vista, por el interior de la montaña para emerger hasta un escalón más abajo, en un terreno situado a menor altura. El río Lichka-Yesénica desaparece en una combinación de canales y lagos. Cuando vuelve a emerger, sus aguas son conocidas como un río de diferente nombre. Ahora es el río Slunzicha. A medida que nos acercamos al mar, hay más y más karst. La región comprendida entre la meseta de Lichka y la costa está llena de montañas colosales. En la otra vertiente karstica de la cordillera Belevit, el río Krupa atraviesa uno de los paisajes más inhóspitos de Croacia. En medio de este ardiente infierno en el norte de la meseta Dálmata, fluye un agua indescriptiblemente fresca. El Krupa ha creado aquí un frondoso oasis. Sus guardianes son los acantilados escarpados que se calientan tanto en los calurosos días de verano que sólo los organismos más resistentes, los líquenes, sobreviven aquí. En sus apenas siete kilómetros de longitud, el río Krupa esconde tanta magia en este profundo cañón que es legítimo compararlo con ríos mucho más largos. El sonido del agua es omnipresente ya que el curso del río está repleto de barreras de toba. El agua choca contra ellas formando espectaculares cascadas. Todo esto es obra de la toba. Este maestro cantero ha creado cascadas, cuevas submarinas y un lecho fluvial suave y amarillento. Esta roca viva y porosa sigue creciendo y transformando el paisaje y dando vida a otras criaturas. El puente Kud también fue construido con toba. Cuenta la leyenda que lo construyó por amor un pastor para poder reunirse con su amada que vivía en la otra orilla del río. El río Kupa desemboca en el Zarmanya. No solo se funden sus aguas sino que también lo hacen dos espectaculares cañones. Poco después de su confluencia aparece la cascada Belli-Kibuk. Desde su barrera de 11 metros de altura completamente cubierta de hierba millones de diminutas gotas flotan en nubes blancas. El río Setina nace en un lago profundo situado en el extremo de un campo kárstico. Las mariposas buscan aquí agua y comida. La humedad y el estiércol de los animales atraen a estas bellezas. El río Setina serpentea bajo la imponente montaña Dínara. En verano su curso recuerda a la sabana africana. y río arriba atraviesa un cañón impresionante. A lo largo de milenios la fuerza del agua profundizó el lecho de roca del río dejando a su paso estos acantilados desnudos. En Sadbarje el río Setina entra en un cañón tan escarpado que ni siquiera se puede llegar con balsas. la magnífica cascada de Cubavicha se encuentra en medio de este entorno mágico. Tiene dos escalones principales de casi 50 metros de altura. El Carca es otro río Adriático que serpentea a través de la meseta kárstica. Cuando sale del cañón una gran barrera de toba frena el curso de este río creando el enorme lago Visovach. Un monasterio franciscano ha encontrado la paz en este islote próximo a la desembocadura del río. Aunque para observar la formación de la toba es necesario un microscopio sus efectos en el río son visibles desde el aire. Los pozos y las islas han creado un laberinto de humedales. Este es otro oasis de vida en mitad del cruel kárst. Las libélulas insectos que viven tanto en el agua como en el aire zumban como helicópteros. La vida florece tanto en la superficie como bajo el agua. los peces endémicos se deslizan fácilmente a través de la jungla acuática que crece en el lecho del río. Los bancos de este pez endémico nadan entre la exuberante vegetación submarina. Las aguas del río Carca son lo bastante cálidas por lo que las plantas cubren cada centímetro de su lecho. Parece un río tropical a pesar de que las rocas desnudas del cañón están a pocos metros de distancia. Este río es una fuente de vida. En él se encuentran las cascadas más impresionantes de Europa. La cascada de Skradinsky Buk tiene 800 metros de altura y 400 metros de ancho. Aquí se encadena una cascada tras otra. Son las perlas de este famoso collar. Tiene 17 terrazas grandes y pequeñas, islas, brazos, carrizales y bosquecillos y un desnivel total de 47 metros y medio de altura. bajo sus cascadas viven varias especies de peces. No muy lejos de Skradinsky Buk abundan las lizas. Estos peces toleran tanto el agua dulce como salada y su presencia indica que el mar está cerca. La mayoría de los ríos kársticos desembocan en el mar formando estuarios donde el agua dulce y la salada se mezclan. El agua dulce fluye en la superficie en dirección al mar mientras que el agua salada avanza tierra adentro por el fondo. El estuario de Sarmandia recuerda a la superficie de la luna. El delta del río Neretva por el contrario recuerda al Danubio. Este río nace y fluye principalmente por la vecina Bosnia-Herzegovina. Solo pasa por Croacia en su etapa final. El río Neretva deposita sedimentos a lo largo de su recorrido rellenando grietas kársticas y creando planicies y valles cultivables. El humedal más grande del Adriático una tierra fértil en mitad del karst es obra suya. Las colinas kársticas ahora son islas en un mar de cañaverales interminables. A través de ellos fluyen las aguas frías y claras de los brazos del río Neretva. Y justo cuando parece que este río va a desaparecer para siempre en el mar emergen unos mágicos bancos de arena. El Neretva deposita sus sedimentos en la península de Pelesach creando un delta. durante la marea baja estas grandes formaciones de arena atraen a muchos animales. Este es un hábitat extraordinario para las aves acuáticas. Con sus largas patas recorren el fango y atrapan fácilmente a sus presas con sus largos picos. entre ellas también hay cormoranes pigmeos unos buceadores consumados que buscan alimentarse de sabrosos peces. El Neretva siempre ha sido un refugio para una gran variedad de aves. Pero muy cerca del mar los carrizales dan paso a las marismas. Aquí crecen alófilas plantas que se han adaptado al agua salada. Crecen tanto en este río como entre las olas de las mareas. Uno de esos alófilos es la hierba de cristal. Sus tallos gruesos y carnosos son resistentes a la sal. Los humanos se apoderaron de una gran parte del valle del Neretva. Construyeron pueblos, desecaron cañaverales y plantaron cultivos. Rodearon el delta del río con piedras y lo canalizaron. Separaron al río Neretva de los humedales y del mar. A pesar de ello, este río, como todos los ríos croatas, sigue vivo, mientras que otros del mundo se asfixian debido a los grilletes de las presas y las regulaciones. Solo los ríos vivos nos permitirán sobrevivir. el agua es el tesoro del futuro. y los nos ríos y los Gracias por ver el video.